Una de las cosas que más me gusta del trabajo que yo hago es que nunca sé cuál va a ser el resultado hasta cuando termino el dibujo. Mi concepto va muy conectado con la naturaleza y con la cultura del país. Desde pequeño soñaba en convertirse en un diseñador. Gracias a su constancia y talento, lo logró. La moda en Panamá no es algo que se ha establecido de una forma que todavía sigue siendo un poquito informal. Y en ese momento cuando yo inicié no habían diseñadores jóvenes. La mayoría de los diseñadores eran o muy adultos o ya tenían una trayectoria ya en campo. Entonces llegué yo, este niño con su hermano, que tenía 14 años, iba a cumplir 14 años con un uniforme de colegio. Llego a la agencia de modelaje que fue la que estaba produciendo el Fashion Week y me dicen, bueno, muéstrame tu portafolio. Y yo le mostré mi portafolio de diseños y se quedaron sorprendidos. Y me dijeron, esto lo dibujaste tú, le decí, bueno, imagínate que tú esto lo puedas plasmar en un maniquí o hacerlo a la realidad. Tony, quien creció entre la moda, nunca pensó el alcance que tendría, no solo a nivel local. Yo creo que cuando realmente empecé a recibir reconocimiento fue cuando empecé a salir de Panamá. Hay gente que dice que con uno es profeta en su tierra. Yo siento que la gente aquí me quiere muchísimo. Yo quiero mucho a la gente aquí de Panamá. Yo soy panameño y me siento querido, me siento querido en mi propia patria. Pero definitivamente cuando viajo a Colombia, cuando he viajado a Islandia, a China, África, Dubái, o sea, he viajado por varias regiones del mundo llevando mi trabajo, representando a Panamá, es cuando más me he sentido como que la gente se sorprende y la gente que no conoce Panamá en estas regiones cree que Panamá es esto, lo que ve, los colores, la alegría, el diseño. La gente interpreta a Panamá por medio de los diseños. Entonces, para mí es sumamente importante cuando yo salgo del país y llevo mi trabajo, porque siento que estás de una u otra forma representando a Panamá y le estás contando la historia de tu país a través de lo que haces a las personas que no conocen qué significa Panamá. Recientemente se convirtió en el primer panameño en ser reconocido como uno de los 100 innovadores de Latinoamérica por la plataforma Bloomberg en línea. Honestamente me agarró por sorpresa. Cuando llegó el correo de Bloomberg me pensé al principio que era una broma, porque dijo, bueno, hasta me fijé si era como que el día de los inocentes y todo. Porque de verdad que sí, no, mira, yo creo que ha sido un conjunto de muchas cosas por la cual creo que Bloomberg me consideró dentro del listado, principalmente en la parte de innovación, porque literalmente en Panamá tenemos una industria de la moda que está floreciendo, empezando a florecer. Pero no hay como una, como te digo, no existe esta conexión entre el diseñador y crear un producto que se pueda exportar. Y una de las cosas que hice después de pandemia, exactamente después de pandemia, era enfocarme en crear un producto que se pueda exportar y que hablara de Panamá sin necesariamente contar la historia que es Panamá. Y empezamos a crear estas telas, estos estampados, a producir nuestras propias telas, a crear toda esta filosofía de diseño totalmente renovada, no necesariamente con crear vestidos a la medida, sino crear una línea de ropa que el cliente realmente pudiera adquirir en talla. Gracias por ver el video.